¿Eres enojada? No Es que te ves como enojada ¡Que no estoy enojada! ¿No entiendes? No Debo estar muy sensible Si tú tienes cinco galletas Y tu hermano se come tres ¿Cuántas te quedan? Me queda la mano roja de la cacheta Que lo voy a meter por la embustia ¿Qué te pasa? Ay, es que me estaba oliendo la rodilla hace días Eso es por estar todo el día con ese teléfono encima ¿De verdad, mamá? Claro que sí ¿Debe ser que yo agarro el teléfono con la rodilla? No, pero las ondas electromagnéticas de ese aparato Llegan hasta tu rodilla y te hace que te duela Véste, se te va a explotar una vez, ¿no oíste? Te voy a llevar pa' la masa Mi esposo me acaba de decir que no me ama más Yo nunca dije eso ¿Y qué me dijiste? Que no compraras adornos de Navidad Que podíamos usar los del año pasado ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Me gustas mucho Y tú a mí Eres un hombre único Lindo Chistoso Amable Y muy romántico ¡Lástima a lo pobre!